hola hi damia say hi hola amigos miren por aqui estamos este ahora el 28 de este mes de este mes noviembre celebramos la la comida del señor de grande aqui de estados unidos por lo regular toditos aqui se cocine un pavo como pueden ver de toda modo nosotros lo cocinamos tipo hispano le podemos poner naranja apos adentro yo le puse galapeño ya ven como nosotros somos de alla abajo y este y queda rico como queda cocinado aqui mi esposa cocina una papa como la hizo mam? si mam una ensalada yo no la hice me hizo una ensalada de papa con huevitos mayonesa, cilantro, cebollita esta bien rica Ashley que hiciste tu mamá? a ver lo que hiciste tu vean Ashley que preparamos yo prepare un rico apopay apopay? vamos a comer un rico apopay Damián que hiciste tu papa? mira Damián lo que hiciste hoy cocinamos camote camote es muy agradable el camote nos gusta mucho consumirlo y hicimos un rico apopay vamos a hacer una cena entre nosotras en familia y pues a disfrutar amigos a comer y a comer a comer y a comer a disfrutar este dia a comer en familia a pasar un ratito y vamos a partirlo miren mi esposo los reyes no vean yo solo le ayude a ver miren le echo calabaza o pipián o no se como le dicen este bueno en el salvador le decimos pipián y zanahoria y muchos jalapeños asi que lleva estilo mexicano y salvadoreño y de todo un poquito le hemos puesto vean esta bien buena la ensalada de papa a los niños les encanta mas ahi esta ahi que ya comienza a comer ya comienza a comer esta niña tambien asi que vamos a comer le vamos a compartir un pedacito amigo a ver si quieren hola bueno adios bye bye